¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video, hoy vamos a estar jugando Sonic Prime Dash Es un videojuego de... de Sonic, ni modo que qué baboso, bueno Pero es de Netflix, exclusivo de Netflix, vamos a ver si lo han mejorado O qué es lo que han hecho, es que desliza hacia la izquierda, no sé, creo que lo que Creo que lo que hace Netflix como tal con los juegos Es quitar las compras dentro del juego y todo eso Y simplemente, has rescatado a un animal, y simplemente... Uy Lo hace más como un juego arcade de consola, pues que ya tienes todo... Que todo puedes desbloquear dentro del mismo juego, creo, no, no sé, va, a lo mejor me estoy equivocando, quién sabe Nunca lo sabremos, buen trabajo, vamos a... Bien hecho Porque digo, no sé, no sé cuál sería la diferencia, gráficamente hablando se ve igual, construir No, pues mira, también tienes el... También tienes lo de las gemas y esas cosas, qué raro, a ver Pues que no debería haber compras, metas, y entre más metas mejor Girar No debería haber compras dentro del juego, porque en teoría pues es un juego que... Que estás usando con Netflix, quién sabe Unos zapatitos veloces Nada mal, guay Regresamos Jugamos Venga, rueda, salta Rueda A ver, eso no sé para qué sirve, la verdad Salta Pumba Toma, descontado, nene A ver, a ver, a ver, a ver Guapa Descuéntalo, eso Toma la chicharrón, toma la chicharrón, toma la chicharrón Vámonos Tómala, tómala Ay, ahí eran tres, tómala Eh, ¿por dónde me voy? No sé por cuál irme, la verdad 88 rings conseguí Y un riatazo de puntaje ¿Y esto qué es? No supe qué era eso que estaba haciendo Usar, úsalo Voy a usar todo lo que tenga A perro, 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 nada me hace daño, nada me hace daño Ufa Ufa, 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 voy en super ultra mega riatiza a mi sina Gua, sí Ay, no, qué pelotudo Sigue corriendo, me cuesta dos Pues, mejor así Sonic clásico, Shadow, recoger, ahí me dieron cien Cien moneditas Vale, vale Sonic bosque, mira Selecciona, ah, estos son los potenciadores Zona Beash Vale, acá están las otras zonas Tienda ¿Cómo? Siete, tal vez se puedan conseguir fácil, no sé Supongo Metas Recoger Girar Ruleta de premios A ver qué me dan 500 monedas Un zapatito Tres zapatitos Un zapatito Guay Ah Selecciona tu personaje Mira, aquí está Sonic Tails Nine Rose oxidada Sonic bosque laberinto Vamos a elegir a Rose oxidada Ajá, vamos a elegir a Rose oxidada Este, por favor A ver qué otros personajes hay Ah, su mecha, hay un chorro de personajes Bueno Rose oxidada Y jugar Venga, vamos a jugar con Rose oxidada Recoge ring Cero de 25 Va, esa misión está facilísima, eh Vamos a usar el zapato Va a ir en Super Astro Riatiza Vámonos Toma eso, perras Pum, pum 25 Rings Tenía que Conseguir para la misión Pues yo creo que ya más que las Super conseguí A ver El truquito O qué Eso, perro Bonus de estilo Vale, ahí vamos Vamos, acelerómetro ¿Qué significa eso de acelerómetro? Vamos, agacha, nene Tómala Un saltito Un saltito Tómala Aquí hay algo Tómala Aquí hay algo Un Sonic No sé para qué sirvan los Sonics Tómala, papi Saltito Ah, era por la derecha Ahí me desoriente un poco Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale ¿Qué era eso? No tengo ni idea ¿Qué era eso? Aquí Pum Venga ¿Qué hago? ¿Mi truquito o qué? Si no Abajo Izquierda Derecha Arriba Arriba Tómala Bonus estilo 10 Vamos Todavía no tengo el poder Acelerómetro Ya casi Ah, ya está Completo Sí Agacha Ah, no agaché Espabila Pa Túmbalos 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 Ah, me equivoqué El carril Ay, no Pelotudo Bueno, mira Con el dinero ganado Con el dinero ganado Voy a Mejorar a Voy a elegir a Sonic Sí, a este Sonic Y lo voy a mejorar ¿Qué hubo, perro? Guay Ahí mejora el otro poquito Vámonos Ahí lo mejoramos Machin Ahora con esto vamos a correr Bueno, amigos Yo por acá dejo este gameplay Espero que lo hayas disfrutado Si te gustó Dale like Si no te gustó Dislike Nos vemos en la siguiente Amigos Cuídense Chido Juan La vimos Ánimo Bye, nene Bye, nenazo El macho Mira, una burbuja Ándele, perro Vale, podía picar muchas veces Mira, fíjate 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 Cómo No funciona Picarle tantas veces Yo pensé que era más fuerte Si le picaba muchas veces Ahí Bueno, amigos Bye